Dice, estamos amparados por el tramo 5. Es fundamental, por lo menos ya la pararon, un rato. Dinos qué onda con la ley, se la van a apelar y van a hacer lo que quieran o qué pasa. Bueno, lo que estamos diciendo ahorita es que justamente hay suspensiones provisionales, próximamente los jueces tendrán que determinar si esa se vuelve definitiva o no. Eso quiere decir que la suspensión siga mientras el juicio no se resuelva en su totalidad. Y es una decisión muy importante de los jueces, porque aquí hay que señalar algo. La suspensión se dio porque hay daños irreparables. Exactamente. Porque de nada te sirve que tengas un juicio. Sí, sí, tienes razón, pero ¿sabe qué, Ricardo? Nada más que el daño ya está hecho. El juez no es un mago. Pero a ver, yo creo que lo que iba a tenerlo es importante. Yo creo que tenemos todos. Si ya se otorga una suspensión definitiva. ¿Tienen ellos todavía recursos legales para insistir en tumbar esa determinación? Lo que tienen que hacer es lo que dice Gema. Tienen que regresar al escritorio y hacer una manifestación de impacto ambiental. Consultas comunitarias y núcleos poblacionales, etcétera. Hacer las cosas bien. Ahorita que te paraste, Carlos, lo que decíamos claramente es la ley no dice que las obras no se hagan. La ley dice para que se hagan se tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, si hay una manifestación de impacto ambiental donde se dice haciendo estos pasos de fauna, haciendo estas obras de mitigación, cuidando estos acuíferos, consultas, mediación, etcétera. Ah, entonces sí se puede hacer. Claro. Si en nuestro país impera la ley, lo que tendría que hacer es, señores, de regreso al pizarrón. Pero no a este pizarrón. No, no a este. ¿No? ¿Dónde está? Sí. No, no a este pizarrón. Este no puede ser un pizarrón debido. Estás hablando de carpetas y carpetas de estudios muy sofisticados donde convoca a biólogos, a abusos, a expertos en fauna, a estas consultas de la ONU, etcétera, a hablar con los comuneros y no como han recurrido ahorita. ¿Sabes lo que han hecho para las consultas? Van y los billetean. Sí, claro. En el mejor de los casos los billetean cuando no los amenazan. Hemos hablado con algunos. Claro. Es un tema y con gente. Entonces, el tema es hacer las cosas bien. Hay una forma de hacerlo bien, ¿por qué, carajos, no lo podemos hacer de esa manera? Porque el presidente tiene prisa. Muchísima, claro. Tiene prisa. Hay un tema de tiempo, eso sí. Y ese tipo de proyectos no se pueden hacer ni siquiera en seis años. Son proyectos de 10, 12 años. Entonces, él tiene prisa. Pero estás hablando de un daño de millones de años. Millones de años tirados a la basura. ¿Qué puede pasar? ¿Cuándo te van a decir lo real? Hasta el 13 de mayo. El 13 de mayo es la primera audiencia del amparo que nosotros interpusimos. Pero se vienen muchos más. Ya se han emitido sus emisiones provisionales. Son cuatro, ¿no? Cuatro más. Entonces, se tendrá que resolver todo eso. Yo con eso tengo una pregunta. ¿Ya sabes quién es el juez? Sí, es el juzgado primero de Yucatán. Sí, se acumularon todos ahí. Se acumularon todos ahí. Aguas con la acumulación. Es lo que nos hicieron en Texcoco. Exactamente. Acumularon todos y entonces, con un golpe de magia, desaparecieron todos. Porque si tienes diferenciado y un juez te dice sí y otro no, entonces hay opiniones contrarias. Por eso, pues la presión política que se está haciendo a los juzgados es acumula y en un solo expediente resuelve todos esos juicios. Porque un juez va a decidir millones de años de la... Sí. Sí. Pero, a ver, está la parte legislativa, la parte de cumplimiento de la ley, pero está la parte mediática. Si no se suspende definitivamente, esto es un cerillo. Lo tengo que decir prácticamente. Porque esto no va a parar. El movimiento está sumándose más artistas, más activistas, más organizaciones ambientales, porque no hay manera de que permitamos que se vaya este acuífero. Si a nosotros nos dicen que vayamos, vamos, ¿eh? Vamos. Por favor, vayan.